Buenas tardes, este video lo estoy haciendo para mostrarles cómo se pueden ahorrar la comisión que les cobra normalmente cuando van a cambiar sus monedas a las máquinas tragamonedas que son Benny Machin para cambiar todas las monedas, te cobran una comisión un porcentaje en este caso pues es un poquito de trabajo pero pero pues disfrutas de todo de todo tu dinero ahorrado que lo que vas juntando en este caso yo fui al banco y me dieron estos sobrecitos son totalmente gratis u otra cosa puedes ir a la walmart puedes ir a la tienda del dólar que son muy económicos este es la manera de ponerlos en el sobrecito lo abres aquí te va a decir en cada uno dice por ejemplo este es de coras aquí te dice lo máximo que le puedes meter que son 10 dólares este le vas a hacer así lo pones en un lugar fijo plano yo aquí junté mis monedas que por ejemplo aquí son 10 se las vas truciendo poco a poco sin despegarlo del piso hasta que le quepan los 10 dólares sin despegarlo porque si no se te se te van a salir entonces vamos a dar un ejemplo de los de los otros de las de 5 centavos y las de 10 cada una le cabe diferente como este por ejemplo el máximo son 10 dólares 9 10 aquí lo lo pones en la orilla con el dedo al mismo tiempo lo levantas lo pones así y con los dos dedos lo cierras lo centras y lo vuelves a cerrar con los al mismo lado le cierras la pestañita y listo así es como queda seguro y son 10 dólares y aquí están los 5 centavos el mismo procedimiento abres paquetito aquí le van a caber nomás le puedes meter 2 dólares lo haces con calma para que no se te vaya a caer y empezar de nuevo y así puedes ir al banco ya todo listo con los paquetes y ya te los cuentan y te hacen el depósito a tu banco y ya no batallas de que te cobran comisión porcentaje pones en la orilla con el dedo lo pones en medio lo centras lo cierras con los dos dedos te cierras todas las pestañitas para que quede seguro aquí está otro de 5 vamos a hacer por último para darles un ejemplo las de 10 centavos aquí le caben 5 dólares vamos a abrir con cuidado aplastar los lados para que se haga circular y puedan entrar con facilidad este es un poquito más complicado porque está más chico lo voy a hacer un poquito para acá para que se acomode ya que como digo es un poquito más complicado esta es la manera de como dije anteriormente de ahorrarte toda esa comisión que te cobran en las máquinas si tardas un poquito más de tiempo y te tienes que tomar el tiempo pero vale la pena y te sorprende al final de todo cuánto dinero pudiste juntar me gusta hacerlo como a final del año en realidad pues lo junto nomás así ok otra vez te vas a la esquina con el dedo lo centras te doblas las esquinas otro doblez son 4 dobleces y le doblas a doblar en cada sobrecito aquí te va a decir que monedas son pennies coras dimes de todo y te va a decir la cantidad exacta que es como aquí te va a decir 5 dólares y pues esta es de la manera como se hace y como te vas a ahorrar cuando vas a las máquinas que te cambia el dinero esto es todo muchas gracias por el video adiós adiós adiós